Hola niños, muy buenos días, bienvenidos a una nueva clase, bienvenidos a un nuevo día de trabajo. Hoy es día miércoles, estamos a mitad de semana, falta poco para acabar con esta semana de trabajo. Espero que ya estés listísimo para empezar con las actividades que te tengo preparadas para el día de hoy, miércoles. ¿Ya estás listo? ¿Ya tienes tus cuadernos, tu lapicera ahí a la mano para empezar a trabajar con las actividades del día de hoy? Espero que ya estés listo porque vamos a empezar con la canción del día de hoy, miércoles. Espero que esta canción ya te la estés aprendiendo para que me ayudes a cantarla. ¿Quieres averiguar de qué canción se trata? Pues presta mucha atención a la canción del día de hoy. Naranja dulce limón partido, dame un abrazo que yo te pido. Si fueran falsos mis juramentos, en otros tiempos se olvidarán. Toca la marcha, mi pecho llora, adiós señora, yo ya me voy. A mi casita de sololoí, a mi casita de sololoí, a comer tacos y no le doy, no le doy, no le doy, no le doy. No le doy, 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 no le doy. Naranja dulce limón partido, dame un abrazo que yo te pido. Si fueran falsos mis juramentos, en otros tiempos se olvidarán. Toca la marcha, mi pecho llora, adiós señora, yo ya me voy. A mi casita de sololoí, a comer tacos y no le doy, no le doy, no le doy. Espero que te haya gustado la canción del día de hoy miércoles. Así es, porque ahora sí vamos a empezar con las actividades que te tengo preparadas para el día de hoy. Y el día de hoy toca empezar con la materia de español. ¿Y qué crees? El día de hoy miércoles vamos a conocer cinco palabras nuevas. Así es, ¿quieres averiguar de cuáles palabras son las que vamos a ver estos días que faltan? Entonces, acompáñame a ver cuáles van a ser estas palabras. ¡Vamos a verlo! El día de hoy vamos a trabajar con la página 67 de nuestro libro de español. Y el día de hoy vamos a conocer cinco palabras nuevas. Así es, ¿quieres averiguar de qué palabras vamos a conocer esta semana? Pues vamos a dar lectura a este texto que tenemos aquí. Y mira las imágenes que tenemos. ¿Será que esto va a ser de qué trata el texto? Vamos a ver. Era un sapo grande, simpático y gordo. Y una rana flaca, verde y sonriente. Se miran a los ojos. ¿Somos iguales? ¡No! ¡Somos diferentes! Ya viste, sí se trata de un sapo simpático y gordo. Y una rana flaca, verde y sonriente. Las palabras que vamos a ver en esta semana son las que están en color rojo. Es la palabra simpático, gordo, flaca, iguales y diferentes. Estas son las cinco palabras con las que trabajaremos en esta semana. Y nos vamos a ir al recortable número 15, que es con el que estaremos trabajando el día de hoy. El recortable 15, que está en la página 173. Aquí está, palabra semana 16. Las vamos a recortar y las vamos a ir ubicando en el texto. Así es, vamos a ir ubicando cada una de las palabras. Simpático, gordo, flaca, iguales y diferentes. Esta es la actividad de español del día de hoy. ¿Ya viste cuáles son las cinco palabras con las que estaremos trabajando a lo largo de estos días? ¿Quieres averiguar de qué palabras son? Mira, vamos a ver. Gordo, flaca, iguales, diferentes y simpático. Estas son las cinco palabras. Vamos a repetirlas de nuevo. Diferentes, simpático, iguales, flaca y gordo. Estas son las cinco palabras con las que estaremos trabajando. Acuérdate que vimos un sapo y una ranita. Así es, espero que te haya gustado la actividad de la materia de español, en la cual conocimos estas cinco nuevas palabras. Muy bien. Ahora toca turno de irnos con la materia de exploración. Así es, el día de hoy vamos a conocer a una personita. Toca turno de conocer a una persona. Esta persona lleva por nombre Jean-Auguste Dominic Ingres. Así es, esta persona Dominic Ingres fue un pintor francés. Así es. ¿Quieres averiguar quién era este pintor Dominic Ingres? Pues entonces acompáñame a ver el siguiente video en el cual te voy a platicar... Bueno, como ya te mencioné, el día de hoy vamos a conocer a una persona. Esta persona lleva por nombre Jean-Auguste Dominic Ingres. Así es. Este es un pintor francés. Mira, aquí está su imagen. Y a él le gustaba pintar retratos o pasajes de la historia. Mira, por aquí podemos observar una pintura que él realizaba. En esta podemos observar la pintura de Enrique IV, que era recibiendo a un embajador de España. Mira, aquí está Enrique IV recibiendo a una persona que venía de España. Él pintaba este tipo de cosas, eran cosas que ocurrían a lo largo de la historia, cosas importantes que él observaba. Eso era lo que le gustaba pintar a él. Y mira, como te mencioné, aquí está Enrique IV y aquí está llegando una persona de España, un embajador español. Así es. Pero mira, ¿qué crees que está pasando en este lugar? Mira, abajo está la imagen un poquito más grande para que la puedas observar. ¿Qué crees que está pasando? ¿Le estará dando la bienvenida porque llegó a su casa? ¿Qué pensarán las personas que están por aquí abajo? ¿Ya viste que hay unas personas que están aquí abajo? ¿Ya observaste lo que hay en la imagen? Como que son algunas personas que también le están dando la bienvenida a este embajador español, ¿verdad? ¿Crees que pueda pasar algo más aparte de eso que vemos aquí en la historia? ¿Qué te imaginas que estarán platicando o que estarán haciendo? A mí se me hace que se van a poner a platicar de cómo le fue en el viaje, o le va a enseñar su casa, o le va a enseñar ahí el lugar donde él vive. ¿Será que sí? Bueno, ahora observa la imagen que está aquí en chiquito. Hay un color que se logra observar mucho. ¿Qué color es? El color rojo. Muy bien. ¿De qué color es el fondo que está atrás? Mira, el fondo es de color rojo, hay una alfombra de color rojo, el traje del embajador de España es de color rojo. ¿Ya viste? Esta pintura, el color que domina mucho es el color rojo. Muy bien. Bien, entonces, ahora en la parte de aquí abajo, tú vas a poder colocar, tú vas a pintar tu propia versión de esta pintura. La puedes cambiar de color si no te gustó el color rojo que viene en la imagen. La puedes pintar del color que tú quieras. Ahora tú vas a ser el pintor de esta obra de arte. Así es. Acuérdate que la persona que estamos viendo el día de hoy se llama Jean-Auguste Dominic Ingress. Es un pintor francés. Espero que hagas el trabajo de esta actividad, que la pintes muy bien. Esa va a ser tu actividad de exploración. ¡Excelente!